La fábrica del sonido 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 Buenas tardes, globaleros, fabricantes Un saludo a Marian, al father Y como no, a los DJ residentes de la fábrica del sonido Que el está haciendo habitual aquí Pinchar con DJ Sirio A disfrutar de la tarde Una tarde un poquito loca será Momento Sirio Como ya se me va conociendo Sí, 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 sí Vamos, que no, vamos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Global House Radio Global House Radio Escúchanos en www.globalhouse.es 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 Estás escuchando Global House 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!